Y Coy me dice, guau, si quieres saludar. ¡Coy! ¡Coy! ¡Hola, Coy! Te queremos saludar y también te queremos dibujar. ¿A ustedes les gusta dibujar? ¡Sí! A mí también. Por eso hoy vamos a aprender a dibujar a mi amiga Coy. Brian, ¿nos podés ayudar? ¡Coy! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a dibujar a Coy. Primero una oreja bien puntiaguda, un mechón de pelo en la frente y la otra oreja. Vamos a completar la cabeza con mucho pelito en los costados, de acá, de allá y también en la pera. Vamos con la nariz bien en el medio de la cabeza, nariz de perro, tuqui. Vamos a hacer una boca sonriente, este lado de este lado. Y como siempre Coy con la lengua afuera. La nariz y los ojitos son dos letras U invertidas, una de cada lado, un par de palitos en las orejas y ahí tenemos a la cabeza. Abajo el collar, importantísimo. Y la medallita. Vamos a bajar dos líneas hacia cada costado del cuerpo, muy peludas y con dos semicírculos vamos a completar las patas de atrás. Una de cada lado, ahora el pecho con mucho pelo, hoy es muy peluda. Y empezamos a bajar una patita de adelante con tres deditos y la otra también con tres deditos. Las vamos a hacer gruesas. Y los dedos de las patitas de atrás. Tres de este lado, tres del otro. Completamos abajo. Y que le falta por supuesto, la cola bien peluda del Coy. Que le hacemos de este lado. Y acá está nuestra Coy terminada. Con algunos detalles obviamente. Y quiero ver como les sale a ustedes. Les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima. Chau.